Hoy se trabaja también mucho en cuál es la peligrosidad de incendios, es decir, que uno lo ve previamente a que ocurran, que eso tiene que ver con las condiciones climáticas y si se dispone de ese material combustible. ¿Por qué es esto? Si venís de una campaña previa que fue muy llovedora o llovió normalmente y se generó mucha materia seca, mucho material forrajero, hay mucho monte que después en el invierno se seca, bueno, tenés mucho combustible, entonces es la peligrosidad o la vulnerabilidad que tiene una zona para generar este riesgo. La vulnerabilidad está por todo ese material combustible, la peligrosidad sería el clima, el clima seco. Tuviste dos temas en el clima que fueron, que ayudaron o catalizaron, aceleraron todo este proceso, sería la palabra. Uno es el clima seco, menores lluvias a lo normal, que este proceso se registra en las sierras desde el otoño pasado. Ese fue un condicionante, entonces la vegetación se seca muy rápidamente. Y segundo, tuvimos un invierno con muchas heladas también, muy frío. Entonces las heladas también, por un lado, secan más todo el material verde y predispone mucho más a este clima. Y por otro lado, muchas salidas del invierno son más húmedas. Este ha sido un año que todavía tenemos circulación invernal aún esta semana, de cómo están posicionados los distintos anticiclones, los distintos movimientos de vientos en la atmósfera. Todavía sigue predominando una circulación de tipo invernal más que primaveral. Entonces no es una salida del invierno húmeda, no solo en cuanto a precipitaciones, sino a condiciones ambientales. Y es todo un cóctel climático que acelera este tema de los incendios. Desde ya, la generación, como bien lo dicen las autoridades en muchas menciones, tiene que ver con alguien que enciende ese foco inicial. Pero la peligrosidad está dada por estas condiciones, que magnifican cualquier chispita que ocurra. El clima es probabilístico y nunca sabemos. Lo que sí sabemos es que es un condicionante. Este año queda más incertidumbre en cuanto a las lluvias y que no quiere decir que no va a llover nada, digamos, para no llevar desesperanza a la audiencia, sino que hace que el clima, normalmente, la tendencia, lo que podrá esperar cuando veamos cómo transcurre la primera es que llovió menos de los registros normales. Hay mayores chances de inestabilidad en la segunda quincena del mes de octubre, con chances de que ocurra algún evento más regional, que son lluvias que cubran toda la región y de más milimetrajes. Ojalá que sea ahí que ya las variables atmosféricas se acoplen de manera que comience esta circulación más de primavera, que es cuando comienza a nivel en nuestro territorio, en las provincias mediterráneas como Córdoba, a ocurrir las precipitaciones. Luego de las quemas, lo que se hace a través de estas asistencias que brinda la Ley de Emergencia Agropecuaria tiene que ver a veces con semillas para hacer resiembras, en lugares donde eso se permite y hay especies que se adecúan para poder acelerar ese proceso de restauración, porque no es solamente la vegetación natural, el forraje es la comida de mucha hacienda, ¿no? Claro, claro. Los sectores que hay que recuperar y que es el momento, es lo crítico que hay ahora. Y en muchas localidades también el problema es el agua, ¿no? Porque la sequía agravó la falta de agua para la hacienda.